La 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 Ay, no sé qué le pasa a mi computadora Se tilda y se apaga, se tilda y se apaga Seguramente tiene un re virus y yo no me doy cuenta Pero bueno Ya elegí, ¿por qué me dice que no elegí nada? Bueno, ya está O por ahí sin el internet, pero no sé qué onda Pero igual no tiene nada que ver Se retildó ahora, se quedó ahí Ay, qué bronca, pero bueno A ver este Dale, amiguito Estaba ahí cerca tuyo y no hiciste nada, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dios Si no me apoyan Obviamente no los vamos a poder Ah, rey se hacía Creo que me anda mal el internet Porque dispara para cualquier lado Ah, ese apagó la combo Solo Está raro Se volvió a prender Dale Dale Creo que ya ganamos Ganamos Tranqui Si me ha salido estelar No se que significara eso Pero bueno Re bien Bueno, me dieron 300 monedas Ustedes que dicen Que brawlers debería mejorar Obviamente cada uno juega de diferente manera Pero No se